En el vídeo de hoy les quiero mostrar un proceso que es bastante diferente al que sigo normalmente en mi proceso de dibujo y pintura. Este proceso es muy útil para los artistas que trabajan a lápiz o en formas monocromáticas, tanto en manera digital como en manera análoga. Este es un proceso que muchos artistas digitales siguen para tener resultados muy realistas, ya que nos permite tener una imagen con rangos tonales muy variados. Pero este proceso no es nada nuevo, ya que podemos encontrar evidencia de este proceso ya en el siglo XV. En especial por el artista Jan van Eyck. La técnica y el proceso que él seguía era conocido como una grisalla. En este proceso pintas una etapa inicial de tu pintura en escala de grises y luego sobrepones capas de color sobre esto. Entonces, ¿cómo se ve este proceso? Vamos a verlo. En este proceso vamos a ver cómo llegar desde un simple dibujo hasta una imagen con un renderizado, hasta una imagen completa con color. Normalmente en mi proceso de dibujo, el dibujo es muy simple, normalmente son guías y algunos detalles básicos, pero en este dibujo trate de ir un poco más allá, trate de ir a detalles más específicos, ya que necesitaba que la imagen fuera mucho más clara y mucho más detallada antes de empezar con mi proceso de renderizado. Lo primero que hice al empezar mi renderizado fue hacer la imagen en escala de grises. Me aseguré que en especial el rostro y el cabello desde el lado derecho de la imagen fueran más claros y la parte izquierda fuera más oscura. Quería enfocarme en especial en esta área, pero era imposible solamente poner esta área con luz, por eso agregué muchas partes de luz sobre el lado derecho de la imagen en el lado izquierdo del personaje. Si vemos en esta imagen se ve todo muy oscuro, pero cuando ponemos un fondo vamos a ver que los colores se acercan mucho más a los tonos finales que quiero dar. Quería dar al respecto de una escultura hecha en cemento. Lo primero que hice después de tener mi imagen en escala de grises fue duplicar esta imagen y colorearla por completo, usando sobre todo colores planos. Si ven por ejemplo el cabello, es un gris claro, pero en algunas partes incluí colores extra para darle diferentes acentos, por ejemplo un color más rojizo en su nariz, el color de sus labios, algo de variación en algunas partes de su rojo. Una vez que tuve mi imagen completamente coloreada, lo que hice fue poner mi imagen de escala de grises y ponerla en Soft Light. Lo que logró con Soft Light es que el sombreado que estaba en la escala de grises ahora se pasa a la imagen en color. Para agregar un poco más de luces, para acentuar mucho más el sombreado, agregué otra capa de Soft Light, la puse más oscura y luego borré en algunas partes para acentuar las partes más claras y las partes más oscuras. Pero además de esto, agregué una capa de Color Dodge debajo de todo esto para acentuar mucho más las partes de luz. Algo más que agregué en esta imagen fue en las líneas. No quería que las líneas quedaran en negro, porque no es una imagen con unas líneas muy importantes. Coloreé esas líneas en negro de manera que me quedaron partes más claras en algunas eras, por ejemplo este gris más claro en su cabello en el lado derecho, pero también tenía este gris más oscuro en el lado izquierdo, lo mismo en su rostro, tengo uno de los colores más claros al lado derecho y colores más oscuros al lado izquierdo de la imagen. Una vez tuve todo esto en su lugar, esta es una perfecta base para seguir trabajando sobre esto, creando otros efectos y creando más detalle. Lo que hice fue trabajar en capas, tengo todas estas capas con detalles. Incluí primero que todo algunos efectos en el fondo para darle mejor ambiente a la imagen, entonces luego de eso agregué sombras extra para acentuar algunas partes que se viera más tridimensionales. También agregué, por ejemplo, unas partes más oscuras en las partes doradas que se veían bastante brillantes anteriormente y no quedaba muy bien la imagen. Agregué luces viniendo desde el lado izquierdo de la imagen para que se viera mucho más acentuadas esas partes de luz. Agregué una luz secundaria yendo desde el lado izquierdo de la imagen, yendo desde esa parte del fondo. Agregué también esa luz secundaria en la espada. Agregué unos detalles extra en su rostro, que hasta el momento estaba muy plano todo el rostro. Agregué algunos brillos, incluso agregué unas letras en su espada. Con eso tenemos nuestra imagen terminada con todos los detalles que quería agregar. Algo para notar en imágenes en las que dibujamos piel, que dibujamos retratos, es el subsurface scarring, que nos muestra cómo en algunas partes de la piel vamos a ver cuando hay una luz fuerte y luego una sombra, vamos a ver unas partes más rojizas, que nos muestra que esa parte tiene algo de translucidez. Además vamos a ver también algo de esa translucidez en sus orejas y en su nariz. También vamos a notar cómo en algunas partes tenemos brillos, por ejemplo, como esos de acá. Vamos a ver que esos brillos normalmente están después de una parte de una sombra fuerte. Eso ayuda a que la imagen se vea mucho más realista. Espero que este proceso te haya inspirado a crear más piezas de arte. Incluso si trabajas de manera monocromática, sabes que puedes crear piezas a color con lo que ya sabes hacer. Te veo en el próximo video. Adiós. Adiós.